Hola, saludos nuevamente. Comparto con vosotros en esta ocasión este vídeo para traer a colación, ya que estamos en el 250 aniversario de su nacimiento, de algún tema central de la obra de Hegel. Hegel es uno de los autores más importantes de la historia de las ideas occidentales, por eso mismo uno de los autores más discutidos. Tengo que confesar que a mí es uno de los autores que más me cuesta, es un autor muy difícil. He leído de primera mano algunos de sus textos, sobre todo en la Fenomenología del Espíritu, pero tengo que reconocer que es un autor que me supone muchas dificultades de comprensión y por eso mismo acudo a muchos especialistas, comentaristas, autores de primera referencia, muchos de ellos también filósofos, para intentar vislumbrar o para intentar clarificar o para tratar de avanzar un poco en alguno de los pasajes que seguramente muchos conoceréis y que son relevantes no solamente para la comprensión de la filosofía de Hegel, sino para la comprensión de la historia de la filosofía. En concreto me viene a la mente uno de la Fenomenología del Espíritu, en la parte de la autoconciencia, una de las frases más conocidas de la Fenomenología del Espíritu, que es, dice así la frase de Hegel, la autoconciencia sólo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Para comprender un poco de qué va esta frase, esta sentencia conocidísima por otra parte y que ha dado pie a cantidad de reflexiones alrededor de la caracterización por un lado dialógica, es decir, dialogal de la esencia o de la experiencia del ser humano y por otra parte de la característica de confrontación entre autoconciencias, ¿no? Pues para tratar de vislumbrar un poco por dónde pueden ir los tiros. Yo he acudido últimamente a este libro de Eugen Fink, un autor muy importante, un filósofo de primera magnitud, que ha trabajado mucho la obra de Hegel, como podéis ver también la obra de Nietzsche, y en él he encontrado un par de frases que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poco cuál puede ser el alcance de esta frase. En primer lugar nos dice en la página 224, Fink, la autoconciencia acontece como el venir a sí mismo y por tanto como movimiento. Esto es importante, es interesante. Hegel caracteriza este movimiento como apetencia. Esto es de una importancia fundamental, añade. Apetencia es que nos apetece, ¿no? Es decir, que estamos constitutivamente abiertos, que estamos constitutivamente volcados y por lo tanto necesitados de la alteridad. De la alteridad. Es una alteridad que es compleja, es una alteridad que seguramente nos sitúa en un horizonte diferente al que el sujeto autorreferenciado muchas veces en el cual se sitúa y se quiere reconocer, pero es que es parte constitutiva de nuestra realidad. Con lo cual la apertura, la apetencia al otro, a mí me parece que es fundamental y que queda muy clara en este texto de Hegel y sobre todo que Fink lo comenta de esta manera, ¿no? Otra frase más de Fink que nos puede ayudar a entender un poco por dónde puede ir el tema, ¿no? La página 229 dice, La autoconciencia de la persona es el reconocimiento mutuo a través de los otros. Los dos se reconocen como reconociéndose mutuamente. Esta noción de reconocimiento es fundamental, no solamente para entender a Hegel, sino sobre todo para entender mucha de la filosofía actual. Pienso sobre todo en la obra de Axel Honneth, continuador de, o el que se dice que es continuador de la Escuela de Frankfurt, heredero conceptual de alguna manera de la obra de Habermas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de reconocimiento, no solamente conocimiento, sino el reconocimiento. Con lo cual tenemos dos elementos fundamentales que gravitan alrededor de esta frase central de la fenomenología del espíritu, que es que la autoconciencia es apetencia, con lo cual apertura constitutiva al otro, pero además es una apetencia que se concreta en el reconocimiento, en el conocimiento y en el reconocimiento. Sin estas dos realidades que se conjugan a la vez, la experiencia de la autoconciencia no puede darse, con lo cual la autoconciencia necesita, no solamente para ser ella misma otra autoconciencia, sino que además su propio movimiento la lleva hacia esta otra alteridad. Yo creo que no solamente para entender a Hegel, del que repito que se cumplen 250 años de su nacimiento en este 2020, sino también para entender muchas de las cosas que debemos no solamente comprender, sino integrar como sociedad y como seres humanos. Yo creo que acudir a esta idea del reconocimiento y de esta autoconciencia que se abre por propia constitución a otra autoconciencia y que necesita de ella, es capital y fundamental para afrontar todo lo que nos viene a partir de ahora en adelante.